Yo fui un hijo de Navidad, el guirbalo como hermano, soy también muy apreciado por mi compa Rampacaro. Yo fui un hijo de Navidad, el señor es irrespetado, ¿qué tal te haces? Mata, te decía, aunque te laiga, yo que en medio, se lo digo comandante, no se vuelva traicionero. Los hermanos en mi cuadra no respetan ningún puesto. Yo fui un hijo de Navidad, el guirbalo como hermano, soy también muy apreciado. Yo fui un hijo de Navidad, el apellido de Avilés, el Jesús de la Verdad. Suena fuerte, don Miguel, su palabra es irrespetada. Los primos vuelan muy alto, en Tijuana tus hermanos son amigos del Señor, hombres grandes ni negados. Tijuana tus hermanos son amigos del Señor, hombres grandes ni negados. Tijuanaしい hurts, fútbol como hermano, lo digo comandante, no se vuelva traicionero. Tijuana sus hermanos son amigos del Señor, hombres grandes ni negados. Tijuana sus hermanos son amigos del Señor, hombres grandes ni negados ni negados. Desde Bella Посbolías, discurso cm xiti gasm x boom xning xh otro xx.